de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de cinco días en esta agradable tarde ya de viernes veintisiete de agosto. Estamos en los últimos días de este octavo mes del dos mil veintiuno. Nosotros aquí desde Zona Agro cargados de información para compartir con todos ustedes del otro lado agradeciendo como siempre la compañía y la preferencia que nos dan en cada jornada. Trayéndoles la actualidad no solamente lo que pasa en el campo, el sector productivo, sino todas aquellas innovaciones, proyectos que se llevan adelante y por supuesto, como siempre lo menciono, ese impacto que sea positivo o negativo termina trasladándose al sector secundario y terciario. Es por eso que es tan importante conocer cuál es hoy la realidad del sector primario y por ende también ese efecto que puede llegar a trasladarse a los demás sectores de la economía. En este caso vamos a hablar un poco de un congreso importantísimo que se viene en este año del dos mil veintiuno que se realizará por parte del consorcio de ganaderos para experimentación agropecuaria, praderas y forrajes, un congreso importante que se realiza el uno y dos de noviembre, una modalidad híbrida. Ya para más detalles se lo tenemos con nosotros al presidente del CEA, el señor Marcos Pereira, que le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda en esta tarde. Presidente, ¿cómo le da? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David, buenas tardes a toda tu teleaudiencia, un placer estar contigo. Presidente, coméntenos un poco, tenemos un congreso importantísimo que vamos a tener, donde vamos a tener, digo bien, invitados nacionales, internacionales, referentes de gran prestigio y de mucho conocimiento también. Sí, realmente estamos muy satisfechos de lo que estamos realizando por la pandemia, nos vimos obligados a reinventarnos el año pasado, ya hicimos un congreso que realmente fue fantástico, lo hicimos 100% virtual por efecto de la pandemia. Este año lo estamos haciendo de una en una modalidad híbrida, en vista de que por el momento tenemos la oportunidad de tener a 200, 200 personas que podamos estar albergando, estamos haciéndolo en el hotel Sheraton de Asunción, con disertantes realmente de primerísima calidad, que nos van a estar acompañando. Este año, así como decís, estamos tocando el tema de praderas y forrajes. En el CEA siempre estamos variando los temas para concentrarnos y traer lo mejor de los disertantes, la gente de primera calidad que puedan venir a hablarnos y puedan venir a comentarnos sus experiencias en base a estos temas. Este año nos concentramos en lo que es praderas y forrajes. En ese sentido, estamos trayéndole al doctor Zinman, ¿verdad? De África, que nos realmente es un orgullo poder contar con él, porque es un referente internacional en lo que es el manejo de praderas. Johan Zinman es de Sudáfrica, que lastimosamente no lo vamos a poder tener en vivo aquí presencialmente, pero sí nos va a estar acompañando en vivo y en directo desde su ciudad natal comentándonos un poco todo lo que se refiere a manejo, a lo que es su libro, un libro muy importante que él escribió, que es Hombre, Ganado y Pastizal, y el pastoreo de ultra alta densidad, que es un sistema de pastoreo que cada vez está más en auge en la región, empezando por Uruguay, Argentina, y también tenemos ya proyectos que se están realizando en Paraguay. También nos va a estar acompañando la doctora Temple Grandin desde los Estados Unidos. Es realmente un orgullo que pueda acompañarnos, es una referente por excelencia de lo que es el manejo y bienestar animal, sobre todo desde la condición que a ella le compete, que por la que ella da mucho mucha disertación alrededor del mundo, ¿verdad? Tenemos, teniendo en cuenta de que ella es autista, salió adelante gracias a la compañía de su familia, que hizo que pueda recibirse de veterinaria, trabajar en grandes filots, en grandes frigoríficos, y gracias a esto creó un poco lo que es los corrales antiestrés que hoy están en auge en la región, también todo lo que refiere a bienestar animal, pero ella no está, nos va a hablar de algo muy particular, que es que el mundo necesita todo tipo de mentes, todo tipo de personas para salir adelante y en conjunto poder lograr grandes cosas. Aparte de ello, también tenemos disertantes desde la Argentina, el ingeniero Pablo Catani, el doctor Darío Colombato, el ingeniero César Chaparro, que ya tiene, son personas con vasta experiencia en el país, que desarrollaron muchísimo a nivel de praderas y forrajes, entonces creemos de que tenemos disertantes de primer nivel en lo que se refiere al ámbito internacional, y por sobre todo en el ámbito nacional, también vamos a estar con salidas de campos muy interesantes, hablando de la implantación de pangola, hablando de manejo en el Chaco Central, la evolución de la agricultura en consorcio con la ganadería en el Chaco Central, que está en auge y creemos que es algo que tenemos que darle mucho énfasis desde el consorcio, porque es el futuro, en el Chaco está el futuro de la ganadería nacional, el futuro de la agricultura también, hoy tenemos proyectos de arroz, proyectos de soja, proyectos de algodón, sorgo, maíz, o sea, realmente el Paraguay se está levantando, está dejando de ser un niño para ser un adolescente con mucho ímpetu y con toda la fuerza para salir adelante, y el mercado, o sea, estamos cumpliendo con lo que el mercado exige cada vez más, y está por demás decir que la carne paraguaya hoy en día cada vez está mejor posicionada, ¿verdad? Es así, ya que lo menciona, presidente, hablemos un poquito de esto, como hoy está percibiendo al sector pecuario el ato ganadero, que escuchaba hace un mes aproximadamente, que estaría, sería un tema delicado si no se controla el volumen del ato, porque obviamente los vientres se están sacrificando mucho y teniendo más allá de la cuestión climatológica también de fondo y muchos otros factores adversos, podría ser una situación que, bueno, si no se tiene mucho control, puede salirse de las manos. Claro, justamente desde el consorcio lo que nosotros buscamos es transferir tecnología, hacer conocer todas las herramientas necesarias para que el productor pueda producir más y mejor, para que mejoremos las eficiencias productivas y, por ende, podamos aumentar el ato ganadero, ¿verdad? Nosotros tenemos que salir de esa ganadería cómoda, hoy en día se volvió una ganadería ya empresarial y tenemos que subir los índices de 48 a 50% de marcación, por lo menos entre 55 y 60% para poder aumentar el ato. Aparte de aumentar la marcación, también tenemos que ser más eficiente en la ganancia diaria de peso, en mejorar el manejo de las pasturas, en ser más eficiente en el invierno para seguir ganando peso y de esta manera aumentar los índices productivos, teniendo en cuenta de que hoy nos vemos realmente en problemas para abastecer el mercado con suficiente ganado, por ende tenemos que trabajar al respecto, ¿verdad? Sabemos de que hay dos empresas muy grandes que se están instalando, una en el norte del país y otra en el Bajo Chapo, que va a aumentar la capacidad de faena y el productor no puede estar ajeno a esto, tenemos que trabajar en consecuencias, como te digo, para mejorar los índices y para mejorar y para abastecer al mercado. Es así totalmente. Volviendo a la cuestión de este Congreso, presidente, va a ser una oportunidad realmente imperdible e increíble para todos aquellos que están incursionando en el ámbito, que pretenden incursionar, o por qué no más adelante, en el ámbito pecuario, ¿no? Sí, totalmente. En el Congreso vamos a estar viendo justamente muchas herramientas de manejo, vamos a estar viendo praderas y forrajes, alternativas de pasturas nuevas, alternativas de leguminosas que se están incorporando sobre todo en el norte argentino, que el Chaco copia mucho de lo que es el norte argentino, en los manejos que están realizando. También vamos a tener una, un cierre espectacular con Rafael Tardáguila y Manuel Ferreira, que nos van a estar hablando un poco de lo que es el mercado de la carne, qué es lo que se viene, qué es lo que el mundo exige de los productores y cómo tendremos que trabajar a consecuencia de esto. Y es así, y hablando precisamente de los mercados, con esta apertura del mercado norteamericano, definitivamente la historia de la carne paraguaya puede llegar a cambiar, porque esto significa el inicio de muchas otras puertas que pueden abrirse más adelante. Totalmente, la apertura de los Estados Unidos estamos esperando con ansias, porque aparte del mercado americano, que va a ser importante, pero esto significa de que nos abre las puertas a mercados que son muy exigentes y que miran mucho los mercados donde uno exporta. Entonces, el mercado de Estados Unidos, así como bien decía David, abre puertas en otros mercados, pero no debemos dejar de lado también todo Asia, que es un gran consumidor de carne hoy en día. Lastimosamente, nosotros no tenemos acceso a China por una cuestión política, más que nada, ¿verdad? Pero no por eso debemos dejar de mirar fuertemente al resto del Asia, como por ejemplo Corea del Sur, que es el tercer mayor comprador de carne del mundo, donde tenemos que poner todas las fichas, tenemos que mirar Japón, tenemos que mirar el resto del sudeste asiático, que realmente son grandes consumidores de carne. Y nosotros tenemos la capacidad de abastecer, tenemos la calidad para abastecer a todas estas regiones. Es así totalmente. Presidente, basado en la experiencia que usted tiene desde tantos años en el sector pecuario, ¿qué le falta en nuestro país para dar ese siguiente paso? ¿Qué le falta o qué debemos potenciar? Algunos mencionaban seguridad en el campo, debe ser una de las principales aristas por parte del gobierno para proteger no solamente a las inversiones del sector ganadero, sino también a todos aquellos que están mirando desde fuera. Sí, es muy importante tener por sobre todo una seguridad jurídica. Es primordial que tengamos una tranquilidad en el campo, que miremos al campo como un todo, que nos demos cuenta de que realmente el campo es lo que mantiene a nuestro país en pie. el Paraguay es uno de los países que más creció en el 2020 en toda Latinoamérica y esto se debió solamente gracias al campo. ¿Verdad? El 60% de la economía paraguaya se movió gracias al campo y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y nos tiene que unir como paraguayos para trabajar en conjunto, para remar todos del mismo lado y dejar las diferencias de lado y trabajar juntos. Aquí tenemos que trabajar mucho con los sectores sociales, tenemos que trabajar mucho para sacar adelante a cada paraguayo que trabajen, que vuelvan al campo. Hay mucha gente que salió del campo para venir a la ciudad y realmente nosotros lo que tenemos que lograr es que esa gente quede en el campo a producir, tenemos que enseñarle a producir, tenemos que llevarlos de la mano para poder crecer en conjunto. Creo que por ahí va la mano y tenemos que trabajar bastante en esto realmente, tanto en educación como en producción. Es así y sumar a esa idea, presidente, la disminución de la brecha entre entre el pequeño y el gran productor que todavía sigue siendo una materia pendiente, no solamente para el Estado, el sector privado, sino para todos nosotros como social y esa percepción que debemos cambiar hacia el campo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mira, hay tecnologías para hoy en día producir mucho en campos chicos también. Creo que se debe trabajar mucho en hacer extensión agraria para en conjunto las comunidades trabajen juntas para salir adelante. Si queremos producir cada uno por nuestro lado, sobre todo con las comunidades, creo que es muy difícil, pero debemos formar gente para salir a hacer esta extensión agraria y que realmente las comunidades puedan producir de una manera bastante eficiente. Yo creo que hay herramientas disponibles que podemos aprovechar para salir adelante en este contexto. Es así, categóricamente. Volviendo al Congreso, presidente, uno y dos de noviembre, modalidad híbrida. ¿Cuánta expectativa de participación tenemos? Sí, esta modalidad híbrida nos da una perspectiva realmente muy importante. El año pasado tuvimos un número fantástico de gente que pudo estar siguiéndonos. Por eso nosotros este año hacemos una modalidad en la que vamos a recibir 200 personas en el Hotel Sheraton, pero de manera virtual queremos tener un alto impacto de gente que aproveche la oportunidad del Congreso. Entonces lo estamos haciendo 100% gratuito a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram y también por Copa TV. Vamos a estar transmitiendo el Congreso 100% gratuito para todo el que tenga la dicha de seguirnos. Estamos teniendo una expectativa de más o menos 2.000 personas que nos van a estar siguiendo por el nivel de gente que nos está acompañando y que va a estar disertando. Tenemos muchos llamados de gente, entonces sería bueno que la mayor cantidad de gente que quiera asistir presencialmente que se vaya anotando porque realmente al hacer cupos limitados no vamos a poder pasar de ese número por situaciones sanitarias, ¿verdad? Entonces lastimosamente vamos a tener que cerrarnos, no como en otros años que teníamos mayor participación, pero lastimosamente este año no vamos a poder. Pero como te digo, 100% gratuito para la gente que nos quiera seguir por las redes. También tenemos la posibilidad de verlo más adelante en la plataforma educativa virtual del CEA con un costo mínimo. Podríamos ver todas las charlas de manera íntegra las veces que queramos. Entonces la idea del CEA, la idea del consorcio siempre es llegar a la mayor cantidad de gente, hacer que la gente aprenda, hacer que la gente valore esto y por ende que mejore los índices productivos. Ese es el camino, la capacitación realmente. ¿El congreso va a contar con certificación, presidente? Sí, el congreso cuenta con certificación. Hay que inscribirse nada más en la plataforma educativa virtual del CEA y ahí uno puede descargar directamente la certificación que estuvo acompañando. Excelente. Presidente, más que nada queremos agradecerle por su tiempo en esta tarde muy amena a la charla. Importante conocer no solamente su percepción, sino de que el sector va innovando, va capacitándose e inyectando tecnología que es lo más importante para que Paraguay esté a la altura. Más allá que tenemos un potencial increíble como país productor, tenemos que seguir innovando y nunca parar de caminar en ese proceso de crecimiento. Así es que agradecerle por su tiempo, desearle muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchas gracias David, estamos siempre a la orden para lo que necesiten y un gusto estar charlando contigo. Fuerte abrazo a toda la audiencia y una vez más le esperamos el uno y dos de noviembre. Excelente presidente, así mismo será. Muchísimas gracias, un gran saludo. Muchas gracias, saludos, igualmente. Bien, de esta manera señora, señor, vamos llegando al final de un espacio más de zona agro, como siempre le menciono, conociendo la realidad y un poco de la actualidad de lo que acontece hoy en el campo, el sector primero en general, y todo aquel evento que pueda trasladarse o impactar en el sector secundario y terciario también, con invitados como siempre de primer nivel para todos ustedes que están del otro lado. Con esto llegamos al final lastimosamente, tenemos que despedirnos, pero será hasta la próxima semana con más noticias y más información aquí por las pantallas de Cinco Días TV. Chau, chau. La feria de camiones especiales en Chacomera Aulet, avenida Madame Lynch, Casi Sucre.